Es jueves y los jueves es el primer día de la semana para los cinéfilos y está con nosotros el mejor en el séptimo arte, nuestro experto en desde la butaca, Feliz Manuel Lora. Así mismo, Rosa, jueves. Hace frío, me gusta su look, su flu. Sí, el flu, como decían el flu. Su pinta. Sí, sí, la pinta, sí, no, lógicamente, uno combinarse, lógicamente, las temperaturas tan frescas, bastante frescas en la mañana. Fíjese la gripe, a mí me agarró ya. Sí, sí, yo tuve hace dos semanas un poco de gripe, pero ya estamos mucho mejor. Qué bueno que se mejoró. ¿Y qué tenemos para el día de hoy? Tenemos dos películas totalmente diferentes, una biográfica y otra de terror apocalíptico. Y lanzamos la primera que es Llaman a la Puerta. Es lo más reciente de Night Shyamalan. Recordemos que Shyamalan estuvo aquí el año pasado filmando la película All, que se estrenó el año pasado. Entonces, inmediatamente llega a Filadelfia, que es su ciudad, y realiza esta película Llaman a la Puerta, que es basada en una novela, y trata sobre, en una cabaña, cuatro individuos llegan a esa cabaña y toman de reen a sus ocupantes. Se desarrolla en una cabaña. En una cabaña. Bajo presupuesto, ¿eh? Sí, sí, bajo presupuesto. Son películas. De hecho, la película tiene muchas características de clase B, aquellas películas de bajo presupuesto de los años 80. Inclusive los créditos, la presentación de los créditos emula ese tipo de cine. Y entonces, Shyamalan lo que hace aquí es un ejercicio de género, de tensión, de descubrimiento de qué es lo que sucede. Porque estos cuatro individuos que entran a la cabaña, inclusive el mismo público no se entera por qué, cuál es su verdadera misión dentro de ese lugar. Entonces, todo se va desarrollando de manera lenta, pausada, tomando siempre esos resultes de la tensión. Quizás, con relación a su anterior película, All, que fue mucho más pretenciosa, este es mucho más suave. Él se concentra en lo que es el género, el género del terror, pero también el género del suspenso, en ese sentido. Es una película, lógicamente, no puedo revelar nada porque el público, al igual que los personajes, va descubriendo cuál es la verdadera misión de estos personajes. Yo creo que Shyamalan todavía en su filmografía un poco que se desbalanza en algunos puntos, pero en otras recupera su tino. En esta, yo creo que él se dedicó a hacer un buen ejercicio, con pocos personajes, en un solo lugar, y yo creo que sí. Logró más. Logró, logró, porque es un juego entre el público, eso es muy importante. Poco es más, dice. Sí, quizás, quizás podemos decir que ese toque de la moraleja final, que a nosotros como no nos gusta un poco la moraleja, sino que dejar al público decidir en muchas cosas, no ir a un tema específico, a una moraleja específica, o una ideología específica, pero yo creo que sí, funciona como película de suspenso y de intriga. ¿Del uno al cinco? Dos puntos. ¡Ya, che, gracias a Dios que funcionó! ¡Gracias a Dios que funcionó! Dos puntos, sí, sí, dos puntos, pero yo creo que el público amante de este tipo de género, ahí va a tener una buena película. La segunda película es biográfica, basada en la vida artística de Whitney Houston. ¡Uy! I Wanna Dance With Somebody, o Quiero Bailar Con Alguien. Muchas emociones, me imagino. Sí, la película parte cuando era una muchachita en el coro de New Jersey, donde su madre, C.C. Houston, era parte del coro. Entonces, la película arranca a partir de ahí. Yo creo que Naomi Haki, que es la actriz principal, hace un gran esfuerzo, aunque la película es muy desequilibrada, en el sentido de que sí... Bueno, y la vida de Whitney Houston. Claro, a pesar de que todos conocemos los entresijos de lo que fue la vida, tanto íntima como artística de Whitney Houston, la película quizás es un retrato un poco superficial de una gran artista, que quizás fue la más, yo creo que es la artista más destacada de su generación, Whitney Houston, en los años finales 80, principios de los 90. Y yo creo que la película trata de equilibrar un poco la parte privada, íntima de ella, su adición a las drogas, el amante que tenía, la amiga íntima, el matrimonio con Bobby Brown y todo eso. Todo eso se mezcla, tratando de equilibrar un poco, pero quizás no profundiza mucho. Se quedó ahora en la superficie. Sí, pero el gancho está, el gancho está en la música, en las canciones que fueron totalmente populares. ¿Y la canción de la actriz? ¿O son playbacks? Sí, hay, siempre en estos casos, la actriz tiene que saber cantar, pero siempre hay como un playback, siempre se trabaja eso en postproducción, para que la voz salga lo más parecido posible al rango de voz que tenía Whitney Houston. Realmente que es difícil de imitar, es bastante difícil de imitar. Yo creo que... ¿Es canción musical? No. No. Se desliza la música, la música es parte de la narrativa, lógicamente hay canciones completas, como aquel concierto que dio en el 2009 del famoso Popurri, se canta completo ese Popurri en la película, porque lo que el público quiere ver oír son las canciones de Whitney Houston, realmente. ¿Del 1 al 5? 2.5 le damos eso, porque la calidad de la música apela a la nostalgia, apela a que el público conoce todas las canciones de Whitney Houston, y yo creo que ver este biopic de Whitney Houston le hará muchos recuerdos de esa época de una gran estrella, que realmente todos sabemos cómo finalizó su vida. Gracias, Felipón. Gracias a ti. Miren ahí, dos opciones nuevecitas de cajeta para aprovechar el cine en República Dominicana. Y a través de las vías que están en pantalla, ustedes también pueden aprovechar y tener los conocimientos del mejor profesional del área cinematográfica en República Dominicana, Feliz Manuel Lora. Atención a los estudiantes que le asignan cortometraje, largometraje, mediometraje, documentales. También a los profesionales que quieren experimentar en esta nueva industria que tenemos en República Dominicana, y sobre todo con el respaldo de la ley de cine y los conocimientos del mejor, Feliz Manuel Lora, a través de las vías que están en pantalla.